Toda la obra de Alfonsina Stornil refleja dramatismo, lucha y una audacia inusual para la época. Su temática es sobre todo amorosa, feminista y profunda, en donde se refleja un carácter singular. Su muerte continúa la huella de su transgresora personalidad. Su trágico suicidio en las aguas de la playa La Perla del Mar de Plata el 25 de octubre de 1938 le permitió huir de una penosa enfermedad y de la soledad que la invadía. Aunque a mí no hay ni un solo poema de Alfonsina Stornil que no pueda gustarme, he seleccionado estos 14 que detallo en la descripción del vídeo en el orden que aparecen. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Alma desnuda Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos. Alma que puede ser una amapola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola. Alma que como el viento vaga inquieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme dulcemente en una grieta. Alma que adora sobre sus altares dioses que no se bajan a cegarla. Alma que no conoce valladares. Alma que fuera fácil dormitarla con sólo un corazón que se partiera para en su sangre cálida regarla. Alma que cuando está en la primavera dice al infierno que demora, vuelve, caiga tu nieve sobre la pradera. Alma que cuando nieva se disuelven tristezas, calmando por las rosas con que la primavera nos envuelve. Alma que a rato suelta mariposas a campo abierto, sin fijar distancia, y le dice, libaz sobre las cosas. Alma que ha de morir de una fragancia, de un suspiro, de un verso en que se ruega, sin perder, a poderlo, su elegancia. Alma que nada sabe y todo niega, y negando lo bueno, el bien propicia, porque es, negando, como más se entrega. Alma que suele, a ver como delicia palpar las almas, despreciar la huella, y sentir en la mano una caricia. Alma que siempre disconforme de ella, como los vientos vaga corregida. Alma que sangre sin cesar derida, para hacer el buque en marcha de la estrella. Dientes de flores, cofia de rocío, Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presa en las sábanas de rosas, y el edredón de musgos esgardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Pome una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba, y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias, ah, un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. tú me quieres, ni vea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. tú, que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados, tú, que en el banquete cubierto de pámpanos, dejaste las carnes festejando a vaco, tú, que en los jardines negros, del engaño vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca. Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye, hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y llévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nivea, preténdeme casta. lo inacabable, lo inacabable, perlas de un collar nuevo, romperá la sombra un sol precioso que dará a las venas la sabie fresca, loca y bullidora. tú seguirás tu ruta, yo la mía y ambos, libertos, como mariposas, perderemos el polen de las alas, y hallaremos más polen en la flora. las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas, pero por cada muerte siete vidas buscan los labios demandando aurora. más lo que fue jamás se recupera y toda la primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. pasión unos besan las sienes, otros besan las manos, otros besan los ojos, otros besan la boca, pero de aquel a este la diferencia es poca. no son dioses, ¿qué quieres? son apenas humanos, pero encontrar un día el espíritu sumo, la condición de vida en el pecho de un fuerte, el hombre en cuya llama quisiera deshacerte, como el golpe del viento las columnas de humo. la mano que al posarse grave sobre tu espalda haga noble tu pecho, generosa tu falda y más hondos los surcos creadores de tus senos. y la mirada grande que mientras te ilumine te encienda al rojo blanco y te arda y te calcine hasta el seco ramaje de los pálidos huesos. peso ancestral tú me dijiste no lloró mi padre, tú me dijiste no lloró mi abuelo, no han llorado los hombres de mi raza, eran de acero. así diciéndote brotó una lágrima y me cayó en la boca más veneno. yo no he bebido nunca en otro vaso así, pequeño, débil mujer, pobre mujer que entiende dolor de siglos, conocí al beberlo, oh, el alma mía soportar no puede todo su peso. presentimiento Tengo el presentimiento que he de vivir muy poco. Esta cabeza mía se parece al crisol, purifica y consume, pero sin una queja, sin asombro de horror. Para acabarme quiero que una tarde sin nubes, bajo el limpio sol, nazca de un gran jazmín una víbora blanca que, dulce, dulcemente, me pique el corazón. Esta tarde ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras y florezca la palabra en sus labios, perfumada, suerte de selva virgen bajo el viento. Y quiero amarlo ahora. Está la tarde blanda y tranquila como espeso musgo. Tiemblan mi boca y mis dedos finos, se deshacen mis trenzas poco a poco. Siento un vago rumor. Toda la tierra está cantando dulcemente. Lejos, los bosques se han cargado de corolas. Desbordan los arroyos de sus cauces y las aguas se filtran en la tierra, así como mis ojos en los ojos que estoy soñando embelesada. Pero ya está bajando el sol tras de los montes, las aves se acurrucan en sus nidos, la tarde ha de morir y él está lejos. Lejos, como este sol que para nunca se marcha y me abandona. Con las manos hundidas en las trenzas, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada, ardida en la esperanza de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa. La caricia perdida Se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos. En el viento, al pasar, la caricia que baja sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita, pude amar al primero que acertara llegar. Nadie llega. Están solos los floridos senderos, la caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va. Si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh, viajero, que tienes como el cielo los ojos en el viento fundida, me reconocerás. Hombre pequeñito Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Bien pudiera ser, pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que las silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces mi madre puntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una onda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. DOLOR Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro y las aguas verdes y cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear, ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar, pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar, ver que se adelanta la garganta al aire al hombre más bello, no desear jamás, poder perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar y figura erguida entre cielo y playa sentirme el olvido perenne del mar. Queja Señor, mi queja es esta, tú me comprenderás, de amor me estoy muriendo, pero no puedo amar, persigo lo perfecto en mí y en los demás, persigo lo perfecto para poder amar, me consumo en mi fuego, Señor, Señor, piedad, piedad, de amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. dulce y sombrío, ¿dónde estarás ahora? eras tan dulce niño de los cabellos rubios y los ojos de acero, niño que a pesar mío fuiste mi prisionero, oh, mi pálido niño. Tan humilde era el beso que besaba a mis plantas, con tan honda delicia, con tan límpida queja, que a medida que el tiempo va pasando y se aleja, lo desean mis plantas. Te quedabas callado en las tardes de oro cuando un libro en las manos nos ponía tristeza y luego en mis rodillas caía tu cabeza como un copo de oro. Entonces de tu alma ascendían perfumes hasta el alma cansada que agobia mi pecho, oh, tu alma, tan fresca como rama de helecho, ascendía en perfumes. Niño que yo adoraba, oh, tus lágrimas blancas que regaban copiosas la palabra imposible. Fui tu hermana discreta, niño triste y sensible de las lágrimas blancas. Como a ti no amé a nadie, niño dulce y sombrío que lloras de mis brazos mi desvío prudente. Te amará mi recuerdo inacabablemente, niño dulce y sombrío. Vamos hacia los árboles. El sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles. La noche nos será blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles. El alma adormecida de perfume angrestre, pero callada, no hables. Sé piadoso. No despiertes los pájaros que duermen. El clamor Alguna vez, andando por la vida, por piedad, por amor, como se da una fuente, sin reservas, yo di mi corazón. Y dije al que pasaba, sin malicia y quizá con fervor, obedezco a la ley que nos gobierna, he dado el corazón. Y tan pronto lo dije como un eco, ya se corrió la voz. Ved, la mala mujer, esa que pasa, ha dado el corazón. De boca en boca, sobre los tejados, rodaba ese clamor. Echadle piedras, eh, sobre la cara, ha dado el corazón. Ya está sangrando, sí, la cara mía, pero no de rubor. Me he vuelto a los hombres y repito, he dado el corazón. Frase Fuera de ley, mi corazón, a saltos van su desazón. Ya muerde acá, sucumbe allí, cazando allá, cazando aquí. Donde lo intente yo dejar mi corazón, no se ha de estar. Donde lo deba yo de poner, mi corazón, no ha de querer. Cuando le diga yo que sí, dirá que no, contrario a mí. Bravo león, mi corazón, tiene apetitos, no, razón. Frente al mar, oh, mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas, prisionero. Oh, mar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendía, mar, yo me fui dando. Piedad, piedad, para el que más ofenda, vulgaridad, vulgaridad, me acosa, ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre, ya me fatiga esa visión de rosa. ves al vulgar, ese vulgar me apena, me falta el aire y donde falta quedo, quisiera no entender pero no puedo, es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma, me empobrecí porque entender sofoca, bendecida la fuerza de la roca, yo tengo el corazón como la espuma, mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas se abría, ah, yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable, todo dolor me vence, todo sueño, mar, dame, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable, dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo, desdichada de mí, soy un abrojo y muero, mar, sucumbo en mi pobreza, y el alma mía es como el mar, en eso, ah, la ciudad la pudre y equivoca, pequeña vida que dolor provoca, que queda que pueda libertarme de su peso, vuele mi empeño, mi esperanza, vuele, la vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria incontenible y apenas es cicatriz que siempre duele.